Bailatino Ante el bailador Caemos salsa sí señor Pero esta siesta es la mejor Respetando la esencia del guaguacón Y a esa vieja generación desasistida No dejaremos y a todo el mundo transmitiremos Lo que es la salsa con su sabor Y a esa vieja generación desasistida No dejaremos y a todo el mundo transmitiremos Lo que es la salsa con su sabor Llegó el sabor con la salsa de bailatino Y al mundo entero viene abriendo su camino Bailatino llegó Llegó el sabor con la salsa de bailatino Y al mundo entero viene abriendo su camino Que se prepara el rumbero con alegría y con sabor Porque llegó bailatino dispuesto pa' lo mejor Llegó el sabor con la salsa de bailatino Y al mundo entero viene abriendo su camino Con elocuencia de la melodía sabrosa Aquí bailatino está compartiendo con ustedes Oiga lo que es la salsa de bailatino Oiga lo bien es mundial Llegó el sabor con la salsa de bailatino Abriendo el sendero Y al mundo entero viene abriendo su camino Para mi amiga Lil Rodríguez Con sabor Goza bailatino Llegó, llegó, llegó el que esperaba La salsa de bailatino Con el sabor y la alegría rumbero Viene abriendo su camino Así nomás nosotros seguimos Con la salsa de bailatino Mira que sabor, mira que sabor, mira que alegría te digo Viene abriendo su camino No es bailatino para el mundo entero Con la salsa de bailatino Pa' que vacile el rumbero Viene abriendo su camino Abre que voy, abre que voy Con la salsa de bailatino Como a mi ritmo no hay dos Te lo digo Abriendo su camino Abriendo su camino Bailatino con la salsa sabrosa Bailatino con su sabor Esa existida no dejaremos Bailatino con su sabor A esa vieja generación de rumberos Bailatino con su sabor A todo el mundo todito transmitiremos Bailatino con su sabor De los ojos del mundo Si señor Bailatino con su sabor Bailatino con su sabor